En aras de seguir promoviendo la labor científica e investigativa entre la comunidad académica, la Universidad del Magdalena realizó el acto de reconocimiento a investigadores e investigadoras que ingresaron y ascendieron en la reciente clasificación de colciencias, en la que 22 de 50 grupos de investigación alcanzaron la máxima categoría A1 y A. Nosotros estamos completamente felices, satisfechos, resaltamos el proceso que se ha llevado a investigación en los últimos tres años, hemos visto como las nuevas políticas de investigación han fortalecido a los grupos y a los investigadores. Eso es muy significativo, eso tiene una gran valoración para la universidad en el ranking nacional e internacional. Nosotros estamos articulados a esas necesidades del territorio y que estamos haciendo esa debida presencia, ese impacto con ciencia y tecnología, que es lo que nosotros sabemos hacer, dándole una nueva alternativa al desarrollo de nuestro territorio. El acto que se realiza anualmente desde el Plan de Gobierno 2016-2020 por una universidad más incluyente e innovadora fue presidido por el doctor Pablo Vera Salazar, rector del Alma Mater, y el doctor Ernesto Galvis Lista, vicerector de investigación, quienes entregaron distinciones a los 179 académicos. El buen investigador no riñe su labor con la buena docencia. Nosotros seguimos siendo una universidad de creación y desarrollo de capital humano, de formación de capital humano, que ese plus de la investigación nos permite agregarle valor a eso, pero no podemos perder ese norte. Nosotros no somos un instituto ni un centro de investigación, claro que se necesita, pero como universidad tenemos que seguir formando. Con estos espacios, la Alma Mater destaca el trabajo investigativo de los docentes, que les permitió obtener el reconocimiento y la clasificación como investigador junior, asociado y o senior, reconocimiento otorgado por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colciencias, en la convocatoria 833 de 2018.